El amor es así Pega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te repetirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta Es como si todo solo fuera una ilusión No te des cuenta Mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo Procura no llorar ni intentarme convencer Que un día yo te haré Procura en otros brazos sentir tu calor Intenta en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien que no te olvidaré El amor es así Pega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Y márchate ahora Por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te repetirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta Que es como si todo solo fuera una ilusión No te des cuenta Mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo Procura no llorar ni intentarme convencer Que un día yo te amé